Las acusaciones hacia Galilea Montijo, se generaron después de que la conductora de hoy, hiciera una publicación donde aparece con su hijo, foto tomada de web, Galilea Montijo no deja de causar polémica, esta vez la conductora de hoy, fue acusada por los usuarios de redes de teñirle el cabello a su hijo Mateo de color rubio. De acuerdo con Publimetro, Montijo publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que aparece ella y su hijo sonriendo, la imagen lejos de agradar a sus seguidores generó intriga, los seguidores de Galilea se cuestionaron si la conductora le tiñe el cabello a su hijo para cumplir con estándares. Estos fueron algunos de los comentarios de Instagram. Ya no le tiñas el cabello, una publicación compartida de Galilea Montijo, arroba Galilea Montijo, el 19 de marzo, 2018 a las 11 y 39 p.d. insinuaron que la conductora. La primera vez que critican a Galilea Montijo por un tema relacionado con su hijo, pues en su cumpleaños número 6 la famosa compartió las fotos de su fiesta a través de sus redes sociales, y muchos consideraron la celebración como opulente y criticaron que se gastara demasiado en una fiesta infantil.nl. ¡Gracias!